¡Enciendan motores para una producción de Activision! ¡Abróchense los cinturones para otra creación de Pinox! ¡Abróchense los cinturones sinar! ¡No! ¡Gracias! 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 Saludos, criaturas de este planeta. ¡Vengo a competir! A estas tortugas terrestres les gusta competir. ¡Ja, ja, ja! Soy yo, Nitros Oxide. Soy el más rápido de la galaxia. Viajó buscando criaturas que me pongan a prueba. Yo lo llamo la supervivencia del más rápido. Y así es como se juega. Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera. Si él gana, me largaré de su pequeño planeta. Si gano yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto y serán mis súbditos. ¡Prepárense para jugarse el futuro de su planeta! ¡Vamos! ¡Prepárense! Bienvenido a la Zona de Aventura. Aquí podrás explorar la zona y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, debes dirigirte a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos tengas, más circuitos se activarán. ¡Suerte! Y pisa el acelerador. Y pisa el acelerador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buen trabajo! ¡Ganaste un trofeo! Cuando tengas TNT en la cabeza, salta, salta inmediatamente. El TNT se caerá antes de estallar. Si reaccionas con rapidez y saltas suficientes veces. ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Felicidades por desbloquear esta zona! ¡Aquí tienes cuatro circuitos más! ¡Suerte! ¡Esta es la pantalla de guardado! ¡Hay cinco pantallas, una en cada sección del mundo! Cuando quieras cargar o guardar, ve a una de estas pantallas. Para usarla, ponte a su lado y sigue las instrucciones.